Ahora que la película de Karts 3 de Disney y Pixar tiene fecha de estreno el 17 de junio de 2017 hay algunos misterios sobre la naturaleza de los coches que resulta inquietante además de que tienen vida propia poseen actitudes muy parecidas a los humanos y lo más terrorífico porque no hay humanos en dicho mundo a continuación conocerás una teoría que resulta inquietante vamos con un video el problema que se plantea es el siguiente el mundo de Karts está libre de humanos, libre de vida animal biológica es decir no hay animales, insectos ni nada por el estilo sin embargo la vida vegetal es abundante, muy parecida a la tierra los automóviles son inteligentes, una inteligencia similar a la del ser humano quizás solo se trate de otro mundo muy distante a muchos años luz un mundo muy parecido al nuestro o quizás sea nuestro mundo en unos miles de años más quizás ya no hay más humanos en la tierra terrorífico ¿verdad? pero si los humanos aún existiesen ¿dónde están? la cosa se vuelve más terrorífica puesto que los coches todavía conservan detalles como ventanas, puertas y manijas indica que los humanos en algún momento los utilizaron ¿qué pasó? ¿a dónde se han ido? además los coches hablan idiomas humanos el entorno es similar a la tierra hay ciudades y elementos que apuntan que fue habitada por seres humanos por ejemplo Tom Mate en cierta escena utiliza un sombrero con influencia española así que el mundo de Karts se trata de nuestro mundo además de que los diseños de los coches están hechos para el uso del ser humano ¿pero qué pasó con los humanos? la respuesta es simple y espeluznante los seres humanos están dentro de los coches el coche es el cuerpo externo de criaturas alteradas de origen humano llamado la teoría del homúnculo la historia se remonta a nuestras décadas cuando comenzó la era de los vehículos autónomos los cuales se fueron haciendo cada vez más comunes aún así había gente que amaba conducir esta gente fue desplazada a comunidades donde ellas podían manejar sus propios autos alejadas de las ciudades con vehículos autónomos entonces ocurrió una tragedia una calamidad biológica acabó con la mayoría de las personas y animales y los sobrevivientes fueron quienes vivían en comunidades remotas personas que se resistieron al cambio de autos autónomos quienes vivían alejados de las grandes ciudades puesto que el aire estaba contaminado la gente tuvo que pasar más tiempo en sus autos para que la raza humana sobreviviera se crearon sacos anióticos artificiales para producir nuevos seres humanos con el tiempo se construyeron coches y los bebés fueron depositados directamente dentro de los coches se adaptaron a los vehículos para que los seres humanos pudieran vivir dentro de los coches sin salir jamás ¿qué piensas de esta teoría de Karts 3? ¿tienes alguna otra? esto ha sido el inquietante misterio dentro de la película de Karts esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo